A muchos lados, se ha visto que este trato de la palambada, la no sé qué y todas las juntas que ha dado resultado. Y me ha dejado muchísimo, por aprender, he aprendido bastante de muchos equipos, de muchos entrenadores, he aprendido bastante también de mi grupo, me he dado cuenta en qué momentos tenía que apretar, en los momentos tenía que soltar. Y es una experiencia enorme, en la cual yo creo que con lo que me va a venir después, con este grupo cumpliendo los próximos eventos, voy a seguir aprendiendo cada vez más. Uno no deja de aprender, de día al día uno aprende, no solamente de nuevo, sino de muchas cosas, otras costumbres, otras actitudes, y más conociendo más a la gente, yo creo que eso es lo mejor, ¿no? Por estar en una normalidad.